Sirva dos tragos y encienda que voy a contar La verdad que yo la amé Pero hoy me va mucho mejor desde que la dejé Pa' qué volver Dime quién perdió Solo la quedó llamando la atención Desnuda en las fotos Dime quién perdió Y si fui yo quien todo le enseñó Con él no funcionó Dos tragos de tequila y kush Hoy se baila poca luz Ella jugó cara y cruz Y ahora tiene un tipo que la manda en autobús Dice que no la controla Pero me recuerda cuando está sola Con más frecuencia ella lo enrola Y los tragos se toma, duro se los toma Dice que no la controla Ahora ni siquiera recibe rosas Conmigo nunca contaba las horas Ahora está con otro y se siente muy sola Dime quién perdió Dime quién perdió Sola quedó Llamando la atención Desnuda en las fotos Dime quién perdió Dime quién perdió La verdad que yo la amé Pero hoy me va mucho mejor Pero hoy me va mucho mejor Desde que la dejé Pa' qué volver Dime quién perdió Sola quedó Llamando la atención Desnuda en las fotos Dime quién perdió Y si fui yo Quien todo le enseñó Con él no funcionó Esto es sencillo Tú me dices Guardián Cruli Monza Grego Uh-huh My name Music Dime quién perdió Seguro no fui yo Tomás Dime quién perdió Tengo quién perdió Tengo quién perdió Vuelo ¿Tudo Mittele Tengo que와 Dime quién perdió Chuyro no mi perdió Tengo